Bueno, buenas gente, estamos aquí de vuelta con el Tercelito y el Iván. Estamos de vuelta con el Tercel y llegó algo que no esperaba que llegara tan rápido, que estaba presupuestado para noviembre, o no, Iván. Tápalo, tápalo. Y resulta que tenían una stock, así que se va a ir para el auto, como pueden ver por el título ya saben lo que es. Ya, como les cuento, llegó, 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 llegó la suspensión que tanto esperábamos. No me aguanté, la abrí mucho antes con el Iván, cuando nos fuimos a buscar el otro día a Starkem, pero aquí está, tenemos coilovers ajustables en altura, dureza y camber, que se van para el auto y todo. Así que cabros, ahora sí que va a cambiar, ahora sí. Mira, maravilloso. Ya, entonces la suspensión, la idea es que sirva para la pista, y como les mostré en muchos videos antes, la suspensión de este auto deja mucho que desear. La guayad es como andar en un plan, y como podemos ver, empuja un poquito el auto y se mueve entero. La barra llegó un poquito para que se rolee menos, pero al ser un amortiguador original, con solo espirales, la mayor diferencia se va a hacer con esta maravilla de acá. No, aquí está, aquí sí, ves, y el jugo. Están hermosas, la guayad, la cago. ¡Hasta la guayad, la guayad, la guayad. ya antes de instalarlos en el auto tenemos que hacer varias cositas como pueden ver aquí tenemos varias regulaciones esta es para hacer la altura del amortiguador en el auto para ver básicamente donde va a quedar acá después tenemos estas dos de acá que hay que soltarla para setear la precarga del espiral ahora están prácticamente sueltas no me acuerdo cuál era creo que era este como pueden ver tan suerte los pudo mover a mano y lo que hay que hacer es lo siguiente hay que medir la distancia desde acá hasta acá y darle un preset se recomienda de 0 a 5 milímetros básicamente es comprimir el espiral 5 milímetros que es lo recomendado como para la pista entonces vamos a hacer ahora lo que es el seteo de todos los espirales después vamos a levantar el auto sacar los amortiguadores medir la distancia para poder ver más o menos a qué altura tenemos que dejarlo así que démosle ya como reaction explica entonces hay que tener el espiral suelto para darle una precarga tengo el espiral suelto y básicamente lo único que tengo que hacer ahora es que apoye y medir hay apoyos tenemos que medir entonces desde la parte de arriba desde la parte de arriba desde la parte de arriba hasta allá abajo que hay 22.2 para darle 5 milímetros de recarga tendría que dejarlo en 21.7 entonces ahora es súper simple hay que empezar a enrollar empezar a enrollar, empezar a enrollar, tenerlo para abajo y ahora medir de nuevo estamos en 21.8 le falta un punto 21.8 21.7 ahí quedan 21.7 entonces ahora con la contratuerca vamos aquí son distintas como pueden ver una es para el de arriba que si no me equivoco es la gruesa y esta es para el de abajo entonces lo tomo aquí y lo quedo con la contratuerca y ahí estaría con la precarga super simple, después la espiral no se toca más porque la precarga también ajusta un poco la dureza entonces la precarga, leemos la precarga máxima recomendada y todo el resto de dureza se va a regular desde la válvula y todo el resto de las 2 y todo el resto de las 2 y todo el resto de las 2 Entonces tenemos los cuatro amortiguadores afuera Están todas las bajas colgando, como pueden ver, es súper simple, dos pernos abajo y cuatro pernos o tuercas arriba, depende del auto que tenga Y sale de una, hay que empujarlo un poquito hacia abajo, como en este auto por suerte yo ya lo había hecho, no había nada pegado a poróxido Esto está un poquito más atrás, pero detalle Así que tengo la Suspe, esto era un nuevo Spiral Stein que hice como uno de los primeros vídeos del auto Fueron la raja la verdad, se cambió mucho en verse a lo que tenía Porque tenía los espirales cortados, así que eso, no es muy bonito Y nada, pues estos se han ido a la venta, pero ahora tengo que instalar Los que son de verdad, que maravilla Voy a medir esos, voy a medir esos para ver la altura de esto y no tener que regularla tanto en el auto Así que ahora va el timelapse de eso y el timelapse de nosotros instalándolo y después se viene Seguro que ya pusimos un otro lado, pero aquí van los honores hermano Sex, sexo es la palabra Maravilloso ¿No estoy con otro lado? Se quedó apuntando el rey Aquí quedó apuntando para adentro ¿Qué cambiaron? Tú lo he dicho Hasta luego ¡Joya! Pasa pela ¡Joya! Cabros Están instalados los amortiguadores Fue el auto Estábamos recién probando como la compresión de los amortiguadores antiguos Verso los amortiguadores nuevos Y los antiguos los pudimos presionar a mano Y estos no La altura y todo está por verse Porque lo hicimos literalmente a la chunte Así que ya veo que parrilla, para abajo, por un lado, para el otro Pero emparejamos todo lo que son los hilos Como pueden ver acá Ya está puesto el amortiguador Puta que se ve sexy La camber plate Cuando vaya a alinear voy a ver cuánto camber necesita No les había mostrado en el video Pero miren cómo va quedando Esta maravilla Miren viejo Camber plate Camber plate Todo apretado Torqueado Sí Hay que Acá destacar Podría decir así como más bonitamente Que si bien todos tenemos pistola Y cuestiones para apretar y soltar Es importante darle los torque Ahora yo le estoy dando un torque estimado Tengo como un background bastante amplio en mecánica Así que me sé cuánto pude llevar No me sé el específico de este auto Pero sé cuánto pude llevar Así que es importante darle torque A todo lo que saquen Si bien sean las bases Sea bajo los 19 del amortiguador Pero a todo A todo Incluso a las ruedas Que es lo más importante Darle el torque necesario Porque Cabros A nadie quiere que se le suelte una perna Una rueda Lo que sea Así que Ahí está todo apretadito Está todo apretado por acá Falta poner ese soporte Para la línea de freno Y estaríamos ready Para el mambo Para bajarlo Y ver dónde queda Y básicamente Ver si la chuntamos a la altura Porque si no Después la vamos a tener que levantar Soltar esa turquita naranja Que ven por ahí Es que mis perros no quedan de verdad Y probar Entonces El imán Está colocando La pieza que falta Los reguladores De la dureza Es súper simple Tiene un calado Que va Allí Y después Tiene un hilo Que quede bien apretadito Y sería todo Maravilloso Pecabal Dale viejo Ya que ya la saqué Llegó la hora Igual después Tenemos que hacerlo avanzar Y atrás Como para adelante Para que asiente Vale con ganas Con ganas Está súper alto Está súper alto Espera No estaba enganchado Sí Ya recuerdan Todo lo que se comprimía Ahora está en lo más Blando Lo más blando Lo más blando Vamos a andar en un paro Es lo más blando Cuídense Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para adelante Para atrás Para que asiente bien Ya hay que bajarlo Y si gira ahí La dirección Igual O sea Hay que bajarlo Sí o sí Sí Y hay que bajarlo Sí o sí Atrás también O lo versamos A lo racing ¿Qué me dice? Ya Regulamos la altura ya Atrás lo dejamos Al máximo atrás Porque queríamos bajarlo Como tres centímetros Y solo se pudo bajar Medio Así que Probablemente quedó Como súper racing Está fuera este Viejo Quedó perfecto Trata de empujarlo adelante Y atrás Hacia abajo Hacia abajo Nada en comparación Antes Antes se movía Todo el auto Está muy bajo Porque si me llega La rodilla No lo mal piensen Tenía que estar Un dedito Un dedito Y atrás dos Atrás dos Ya Vamos a probarlo Bueno Bueno gente El Iván se acaba de ir Estamos listos Con el armado De la suspensión Súper simple Como les dije Fue llegar Sacar Y poner La diferencia De cambiar espirales Que hay que comprimir Espirales Y hacer todas esas cuestiones Así que Cabros Miren como quedó Un dedito por acá Oh que bueno Bueno Un bajar Así que Obviamente Lo voy a probar Y eso va en el siguiente video Que va a salir mañana Así que este fin Vamos a tener Dos videitos Y otra sorpresa mañana Así que vamos a tener Tres Pero se va a salir En la semana Así que Lo logramos cabros Hoy llevó un cambio Totalmente Así que Nos vemos